Para todos los pibes amigos de Argentina y Chile Están privados de su libertad, de parte de Mar Azul Hoy, siento la soledad, el frío y la humedad Y el silencio de esta tumba Yo, entre las rejas estoy, no tengo la libertad Y en esta celda estoy cansado de esperar Y sé, sé, que ya no soy feliz En este infierno gris, no aguanto más, quiero salir Y los amigos donde están, ninguno se acuerda de mí Ni la mujer que quise más Ya la perdí, no la vi más Y como dice En esta fría prisión, yo no tengo libertad A la calle no volveré, mi madre me esperará Soño el día que a fin, la celda se abrirá Cometí un error Y lo tengo que pagar Sé, sé, que ya no soy feliz En este infierno gris, no aguanto más, quiero salir Y los amigos donde están, ninguno se acuerda de mí Ni la mujer que quise más Y la mujer que quise más La perdí, no la vi más Cumbia En esta fría prisión, yo no tengo libertad A la calle no volveré Mi madre me esperará Soño el día que a fin, la celda se abrirá Cometí un error Y lo tengo que pagar Y lo tengo que pagar Y lo tengo que pagar